Atacó salvajemente con un martillo en su vivienda en Cusco. Luego de la brutal agresión, Marleni Quenta Romero fue trasladada de emergencia al hospital regional, donde permanece en estado grave. Los desesperados gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos que dieron aviso a las autoridades que lograron la captura de Marcelino Gonzalo Quispe. Las prendas de este sujeto en aparente estado de ebriedad estaban completamente ensangrentadas. El cobarde agresor evitó responder las insistentes preguntas de la prensa. Al momento de su captura, este sujeto intentó justificarse, indicando que su conviviente arremetió contra él. Marleni Quenta presenta politraumatismo, fractura y hundimiento de cráneo, además de varias contusiones en la cabeza. Gonzalo Quispe permanece detenido mientras se realizan las investigaciones y se determina su sentencia judicial.